La diócesis de Valencia clausuraba el año de la fe con una misa solemne en la catedral. Presidida por Monseñor Carlos Osoró, la clausura fue concelebrada por un centenar de sacerdotes. El arzobispo durante su homilía invitó a todos los cristianos a ser discípulos misioneros y no encerrarse en uno mismo. El testillo de Cristo es discípulo misionero, porque no se puede ser discípulo solamente y estar encerradito. No, se es misionero, se es discípulo para salir a la calle, para ser sal y luz en medio de los hombres. Sí, hermanos discípulos, para hacer posible que todos los hombres, todos, lleguen a conocer a Jesucristo, para hacer posible que este mundo sea distinto. El prelado también aseguró que hay que vivir el compromiso para transformar este mundo, tomando opción por los más pobres, no como planteamiento político, social o ideológico, sino como consecuencia de la fe. Sí, hagamos una opción de la que nos habla el Papa Francisco tantas veces, por los pobres. Pero, queridos hermanos, no es una opción política, ni social, no. No, no es ideológica, es una opción por los pobres que tiene una explicación desde la fe. Es teológica, tiene categorías teológicas. Es el desarrollo integral de todos los hombres, especialmente de los que están más abandonados. Es vivir la fidelidad al Evangelio con toda la intensidad. Es hacer posible que los pobres son un líder privilegiado para plantar el amor del Señor y el rostro de Cristo. Durante la procesión de entrada, representantes de las causas de beatificación de los mártires portaron los cuadros de lona de los santos y beatos que durante todo el año han estado expuestos en la lonja de los arcos de la catedral. Los cuadros se colocaron en el coro donde permanecieron durante toda la Eucaristía. Además, también portaron una arqueta con reliquias de los beatos que fue colocada en un pilar junto al altar durante la celebración en la que intervino el coro del Seminario Metropolitano. Gracias por ver el video.